Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les queremos presentar esta hermosa cangurera marca Kipling. Esta hermosa cangurera es el modelo Presto, la cual cuenta con un hermoso ornamento de changuito, como todos los bolsos emblemáticos de Kipling. También cuenta con cierres que tienen toda la inscripción de Kipling alrededor. Cuenta obviamente con el parche de Kipling al frente y tiene diferentes compartimentos. Uno de ellos es este, que abre y cierra como con fieltro, ideal para celular o para cosas pequeñas, que quieras guardar y tener a la mano, ya que pues te quita por, ¿no? Es de fieltro. Otro es este del frente, es un poco pequeño y este otro más amplio, ya es un poquito más grande, como podrán ver. Y finalmente el compartimento principal, que es el que queda cerca del estómago, tal cual esto se pega a tu cuerpo, y ya queda ideal para poner ahora sí que todo lo que necesites llevar contigo cuando quieras usar la bolsa. Adicional, lo que me gusta de esta bolsa es que sigue siendo muy práctica, aunque no es tan espaciosa, así tiene este ganchito para tus llaves, tiene el interior de Kipling y tiene todos los detalles de Kipling, como podrán ver. También el cierre, pues tiene el logo de Kipling. Este hermoso bolso ya se encuentra disponible en www.illa.com. Saludos.